Estoy agradecida a Padomi, que he sido la privilegiada prácticamente a la familia, es la primera. Y que así continúen con los demás pacientitos para que nos pueda llegar a nosotros la oportunidad de ser vacunados. Vacunarse en vida, yo pongo el hombro por mi país. Bicentenario del Perú 2021